Esta es una base liviana, tiene un color también muy particular, se amalgama perfecto. Estoy usando el Duo Blocker y estoy mezclando un poquito los dos colores en tu ojera. ¿Ves? Lo instalo solamente en esa parte de acá, pongo una gotita acá. Entonces, Sophie, con el pincel y después la mini blender que es la esponjilla. Regi, ¿cómo elijo un buen pincel? Tiene que tener en realidad el tamaño de lo que vos querés cubrir, ¿entendés? Si yo quiero tapar solamente acá, tiene que tener como máximo esto. Y acá tenés que tener en cuenta, perdón, que ¿ves? Cuando vos abrís el pincel, esto toma un diámetro. Entonces, eso es lo que vos vas a ir como tapando, ¿no? A medida que lo vas pasando. Entonces, colocás muy poquitito. Coloco el color más oscuro de la sombra, lo voy a colocar en la parte alta. Entonces, el más clarito, que es este que está acá, lo voy a usar para el comienzo. Cosa de que el comienzo de la ceja no me quede tan rígido. Y ahora lo estoy fijando con la sombra marrón. ¿Por qué? Porque de esta manera, esto se va a transformar en la prueba de agua. Voy a fumar todo esto que hice en el párpado con un pincel un poco más grande, más redondito. ¿Ves? Entonces, unís todo. ¿Ves? Y seguimos colocando el íbori, que este es el mismo color que pusimos en todo el párpado, ¿ves? Entonces, como que resalta más. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.